Con mi borito sabanero, el camino de Belén, de Belén, de Belén Con mi borito sabanero, el camino de Belén, de Belén, de Belén Y si me ven, yo les digo que tú miras, yo voy pa' Belén Papi, voy a ver al Mesías, no hace falta el chipi, es la estrella mi neguía Estrella que el hombra, que no estoy de tía El rey es mago, andan en camello Ellos me miraron rápido, dijeron Vamos a ver quién llega a Belén primero Y ellos no saben que el borito tiene torbo Y arranco rápido y furioso, siempre por el expreso ¿Cuál es la salida? Creo que me pasé el storm, storm Papi, Joey, tengo Gucci y Louis Para niños Jesús en el pesebre, Kiris Con mi borito sabanero, el camino de Belén Con mi borito sabanero, el camino de Belén Si me ven, si me ven, el camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito maquianero ilumina mis enteros El lucerito maquianero ilumina mis enteros El lucerito maquianero ilumina mis enteros